Hola, aquí tienes el nostre Lastbook, es desplegable y es sobre el Big Bang. A este costado tenemos el escritor Fred Hall, que es el escritor que va inventar la teoría del Big Bang, aquí dalt tenemos la descripción del Big Bang, que explica cómo es el Big Bang, abajo está cuando y cómo se va originar el Big Bang y aquí hemos creado un juego sobre cómo se va originar el Big Bang para ordenar las frases. Hola, como podéis ver, aquí tenemos el nuestro Lastbook, el nuestro grupo, que habla sobre dos temas, el sistema solar y la vía láctea. Como podéis ver, tenemos a una parte el sistema solar con las fotos y a otra parte la vía láctea con las fotos. A la parte del sistema solar os expliquemos qué es, cuándo se va crear, cómo se va crear, qué va pasar después y qué poseece. Como ya sabeu, poseece los planetes y, bueno, los planetes es lo más general que tenemos. Y a la otra parte, a la vía láctea, os expliquemos las características y los movimientos. Y aquí os enseñaremos una foto de la vía láctea y un joc que es una sopa de letras sobre el sistema solar. Hola, somos el grupo que ha hecho la lluna y aquí tenemos el nuestro Laco. Aquí explica los planetes y los relacionados con sus nombres. L'eclipsi lunar y aquí tenemos unas agullas las características principales. Una ruleta de los padres lunar y aquí también más características. Aquí Neil Armstrong que va ser el primer hombre que va trepitjar la lluna y unas imatges de la lluna. Hola, os venimos a presentar el nuestro Laco, que lo hacemos con los planetas. Aquí veu que hay una foto al centro del sistema solar de los planetas. Y al costado de los nombres que tienen todos los nombres de los planetas y las características de los planetas. Hola, este es nuestro Laco que se trata sobre la Terra. Aquí en esta banda hay ningún desplegable que pasa sobre las características de la Terra, la formación, los movimientos y la eclipsi solar y lunar. Aquí al mig tenemos los planetas y las características. Aquí los planetas y un menos un que es considerado como planeta, que es Pluto, las fases de la lluna, la teoría del Big Bang y el primer hombre que va trepitjar la lluna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!